...tanto la policía, el serenazgo de este sector actual... Cansados de ser víctimas de los delincuentes y ante la inoperancia de seguridad ciudadana y de todos los gobernantes de la provincia de San Martín que pasaron por el sillón municipal, don Luis Ramírez Urquía, exdirigente y poblador del sector El Achual, solicitó de manera pública la presencia del serenazgo y efectivos policiales en este sector para contrarrestar la delincuencia. Señaló que en su mayoría los que delinquen son jóvenes consumidores de estupefacientes que ingresan a las viviendas para sustraer artículos de cocina y otros bienes. ...aquí toda esta jurisdicción de Bajo Xuchiche está abandonado, está abandonado más que todo por las autoridades que no tenemos presencia pues del serenazgo, ¿por qué razón? Porque están bajo en cuestión de personal, tanto el serenazgo. Por eso queremos ver la municipalidad o la policía técnica de Perú que se unan pues para dar más fuerza para evitar la delincuencia porque aquí ya no están atacando la delincuencia noche y día porque hay personas que ya no pueden dejar sus casitas porque le están robando un balón de gala, le están llevando los únicos beneficios que tienen dentro de un hogar. Y eso es lo que queremos la ciudadanía de la región de San Martín o de Tarapoto. No solamente en este sector hay la delincuencia. La delincuencia ya está acoplada dentro de la ciudad de Tarapoto o dentro rurales. Más ahorita pues la gente, las personas de mal vivir están atacando a la persona más humilde porque no tienen posibilidad para la humildad de hablar o de llamar por celular a la policía o la serenazgo porque no tienen ni un celular como comunicado. Eso hay que hablar bien claro. El poblador hizo un llamado a las autoridades para proteger a la población de bajos recursos económicos. Pidió al actual alcalde de Tarapoto, Henry Maldonado, reforzar el serenazgo, convocar a gente de más capacidad. Pagamos nuestros impuestos para vivir con tranquilidad. Ya no pueden abrir las puertas desde las 7 u 8 de la noche, refirió. Señores de la municipalidad, señor gerente, hay que dar seguridad a la gente más humilde, al contorno alrededor de Tarapoto porque la delincuencia está en el tumbral. Porque qué pena de dejar a un alcalde, así como el señor de Láguila, dejó pésimo a la municipalidad. Ingeniero, te conocemos. Yo sé que tienes buena virtud de trabajar para la región de San Martín o para Tarapoto porque te necesitamos. Porque parece que tú eres una persona más capaz que el alcalde saliente. Por eso te pedimos el serenazgo, reforzar con más personalidad, convocar personal que tenga algo de vocación. No solamente tomar un serenazgo, supuestamente porque tiene altura, porque tiene cuerpo, sino hay que trabajar con la capacidad, la inteligencia. Queremos, el pueblo está pidiendo que hay algo más serenazgo. ¿Por qué ha reducido personal? Porque nosotros pagamos nuestros derechos. Todos los ciudadanos pagan sus derechos para que tenga pues algo de seguro en nuestra calle. Y ahora ya no nos puede abrir ni las puertas de partir a las 7, 8 de la noche porque las delincuencias, los jumanos de Malvinas, están desfilando como sería el ejército. ¿Dónde estamos? Pues señores, señores autoridades de la región de San Martín, hay que ponerse los pantalones, los correos, los zapatos para salir a caminar. Manifestó que todos los días roban. No hay día que no conozcan que un vecino o persona que transitaba por el lugar ha sido víctima de los delincuentes. Aquí hay como, como, todos los días roban. Ya no se puede decir que acá ya no hay víctima. Acá es todos los días se roban, es del sector. Te roban, por suerte a tu perro no le roban. Acá ya es todos los días común un robo. Ya no es, ya no es este, ya miré que ya roban. Aquí es común el robo. Diferente, toda esta zona de Bajo Chuchiche es abandonado más que todo por las autoridades que deben velar para la ciudadanía de Néptarafoto.